Desde mi regreso a YouTube el vídeo más visto en el canal es el de la foto del tobillo de Maradona que en realidad no era de Maradona sino del arquero Juan Marcelo Geda. Sin embargo no es la única foto apócrifa que se adjudicó al Diego sino que también hay otra de un supuesto Juventus Napoli que en realidad no era un Juventus Napoli. Acá tenemos la historia tanto de aquel partido como el contexto y también del otro protagonista. Del falso Maradona. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Jueves Redondo. Antes que nada hay que aclarar que la historia la descubrí gracias a Daniel Hinojosa y también a David Mosquera quien le ha dado retweet en Twitter y que claro tenía ganas de profundizar sobre ella ya que claro si bien no es una foto con la cual generó la confusión con el tobillo si también hubo gente que decidió compartirla pese a que claro el protagonista era otro. Esa foto se trata de dos futbolistas uno vestido con la camiseta blanca y negra rayas y la otra con una de color azul claro tirando a celeste encarando el túnel rumbo a jugar un partido. Sin embargo y pese la adjudicación a Maradona lo cierto es que el Juventus no iba a jugar contra el Napoli sino contra el Brescia. De hecho hay dos detalles que dejan en claro esta situación ya que el 10 de la espalda del otro jugador que no es Platini es un 10 distinto al 10 de la camiseta del Napoli de que era entonces que usaba el Diego y además también en el cartel del estadio comunal de Turín que era donde se jugaba dicho partido figuraba un poco borroso pero se podía leer que era Brescia el otro equipo. Ese partido no era un partido más sino que tomó otra trascendencia porque se trató ni más ni menos que la despedida oficial de Michel Platini o como bien diría en una frase célebre posterior el día de su muerte. Las situaciones de ambos equipos eran opuestas ya que por un lado estaba la Juventus que era un habitual animador del calcio italiano que esta vez le tocó finalizar en el segundo lugar debido a que el Napoli de Maradona le terminó arrebatando el título mientras que el Brescia por otro lado estaba en una situación de muchísimo riesgo ya que estaba disputando con el Ascoli la chance de permanecer en la Serie A para eso tenía que ganar y esperar a que su rival en la contienda por el no descenso que justamente iba a jugar contra el Napoli empatase o perdiese o en caso de que empatase o perdiese que el Ascoli limite es decir que empate o pierda ya que claro eso forzaría un encuentro o desempate. En lo que se refiere a aquel partido la Leonesa no pudo concretar el milagro ya que pese a haber igualado la contienda en dos ocasiones terminaron cayendo por 3 a 2 y además descendieron debido a que el Ascoli terminó empatando pese a haber arrancado cayendo aquel partido contra la escuadra napolitana y por ende terminaron yéndose a la Serie B. Pero claro esta historia no solamente se trata de aquel partido histórico claro por el retiro del Platini sino que también gustaría enfocarme en el otro protagonista aquel jugador de cabello enrulado que podía ser confundido de espaldas con el mismo Maradona pero claro se trata de otro jugador que tuvo su momento de gloria unos años antes pero claro también se lo conocía por ser un jugador muy inconstante estamos hablando de Evaristo Becalossi Becalossi surgió justamente en el Brescia con el que debutó con apenas 16 años y además fue un jugador descoyante tanto en su etapa de juveniles como así también cuando ya le tocó dar el salto a la primera división tal fue así la calidad mostrada durante su estadía en aquel equipo que pese a nunca tener la chance de lograr el ascenso de la Serie A el Inter se fijó en él, decidió contratarlo y pegó el salto sin escalas a uno de los grandes del fútbol italiano y claro está de la primera división en aquella escuadra a la que se incorporó en 1978 para estar hasta 1984 vivió sus días de mayor gloria incluso logró ser campeón del Scudetto del año 79-80 y también ganó la Copa Italia 81-82 y muchos lo veían con un futuro de selección sin embargo Enzo Bearsot decidió no citarlo para el equipo que iba a ir al Mundial de España que justamente Italia terminó ganando el club Niorazzurri disputó 216 partidos y anotó 30 goles y era uno de los jugadores más apreciados de la hinchada pero claro, lo que tenía de calidad también lo tenía en lo que se refiere a inconstancia ya que era capaz de tener días gloriosos y otros días más sombríos por ejemplo, si nos vamos al Xinjiang de su carrera su mejor y su peor momento en un partido específico como punto más alto hubo un derbi de la Madonina ante el Milán en donde anotó dos goles pero por otro lado en un partido de la Recopa de Europa ante el eslogan Latislava falló dos penales uno menos claro que Martín Palermo en Colombia años después pero claro, sin dudas esta cuestión de las lagunas hizo que sus compañeros preguntasen irónicamente ante cada partido diciendo ¿Jugamos con 10 o con 12? porque claro cuando estaba desconectado parecía que jugaba uno menos pero cuando se ponía las pilas claro era realmente como jugar con un jugador más como hemos dicho antes en 1984 tras haber bajado notoriamente su nivel terminó siendo seguido a la Sampdoria en donde disputó apenas nueve partidos más allá de que se consagró campeón de la Copa Italia y claro después de aquel paso descendió a la Serie B para jugar con el Monza equipo que ahora es propiedad de Silvio Berlusconi el histórico mandamás del Milan y claro después de eso volvió a la Serie A para jugar con el Brescia nuevamente justamente claro esa temporada en la que descendieron frente a la Juventus estuvo un año más en la segunda división con el Brescia y después de eso tuvo un derrotero por distintos clubes del ascenso italiano primero en la Serie B con el Barletta y después bajó dos categorías más para retirarse en la Serie B jugando tanto con el Pordenone como también por el Bren después de su retirada tuvo actividades bastante variadas como por ejemplo estuvo vendiendo productos de electrónica para una reconocida marca japonesa creo que no quería mencionar la marca oye claro si bien quieren que siga algún chivo bueno contáctese conmigo también quiso incursionar en la política pero no pudo lograr los suficientes votos estuvo también como directivo del Leco de la Serie C de Italia también estuvo como jefe de delegación en los seleccionados juveniles italianos y también fue analista televisivo aunque claro siguió siendo uno de los jugadores más recordados por los hinchas interistas así fue la historia de este crack y claro también hasta acá llegó este video aunque claro como siempre denle me gusta comenten compartan todo eso que realmente es vital para el crecimiento del canal suscríbanse y síganme en las redes sociales muchas gracias y nos estamos viendo en las redes sociales y nos vemos en las redes sociales